Firmes en la fe Siempre a Él caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Siempre a Él caminamos en Cristo Firmes en la fe Tu amor nos edifica y nos arregla Tu cruz nos consolida y fortalece Tu carne nos redime y nos abraza Tu sangre nos renueva y nos embriaga Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tu aliento es el soplo de lo alto Tu risa es el signo de la gracia Tus llagas son amores encendidos Tus penas son el precio de mi alma Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tus jóvenes caminan con María Que canta como no venga a la nada Con ella cantaremos tu victoria La muerte ha sido ya aniquilada Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo